¿Qué es la hemoglobina? Un recuento alto de hemoglobina indica un nivel más alto de lo normal de la proteína que contiene hierro en los glóbulos rojos. La hemoglobina es el componente de los glóbulos rojos que transporta el oxígeno. La hemoglobina que les da a los glóbulos rojos su color ayuda a transportar el oxígeno de los pulmones al resto del cuerpo y el dióxido de carbono devuelta a los pulmones para ser exhalado. El umbral para un recuento alto de hemoglobina difiere levemente de un consultorio médico a otro. Generalmente se define como más de 17,5 gramos de hemoglobina por decilitro de sangre para los hombres y 15,5 gramos por decilitro de sangre para las mujeres. En los niños, la definición de un recuento de hemoglobina alto varía con la edad y el sexo. El recuento de hemoglobina también puede variar debido a la hora del día, si estás bien hidratado y en dependencia de la altitud también. Un recuento alto de hemoglobina se presenta más comúnmente cuando tu cuerpo requiere una capacidad aumentada para transportar oxígeno. En general, porque fumas. Si vives a gran altitud, la producción de glóbulos rojos aumenta naturalmente para compensar el poco oxígeno que existe allí. El conteo alto de hemoglobina ocurre con mayor frecuencia debido a la producción de glóbulos rojos, que aumenta para compensar los niveles crónicamente bajos de oxígeno en la sangre, debido a una función reducida del corazón o los pulmones. También la médula ósea produce demasiado glóbulos rojos, o has tomado medicamentos u hormonas, más comúnmente eritropoyetina, que estimula la producción de glóbulos rojos. No es probable que un recuento alto de hemoglobina se deba a la eritropoyetina, que te han recetado por una enfermedad renal crónica, pero inyectarse eritropoyetina, darse estas inyecciones para mejorar el desempeño atlético, podría causar un recuento alto de hemoglobina. Si presentas un recuento alto de hemoglobina sin ninguna otra anormalidad, es poco probable que éste indique un trastorno serio relacionado. Los trastornos que pueden causar un recuento alto de la hemoglobina incluyen la enfermedad cardíaca congénita en adultos, también la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lo que haría una exacerbación y emperamiento de los síntomas, la deshidratación, la aparición de un enfisema, la insuficiencia cardíaca, si tienes cáncer de riñón o cáncer de hígado, o si padeces de policitemia vera. Generalmente se encuentra un recuento alto de hemoglobina en un análisis de sangre que el doctor ha pedido para diagnosticar otro trastorno. Entonces es probable que el doctor pida otros exámenes para ayudar a determinar cuál es la real causa del recuento alto de hemoglobina. Gracias por ver el video.